¿Qué pasa si decidimos ampliar una semana el plazo? En los días recientes hemos recibido comunicaciones de distintos aspirantes, candidatos e independientes, señalando problemas que han tenido con el aprendizaje, digamos así, la asimilación del manejo del aplicativo, diseñamos para la captura de los apoyos ciudadanos, pues consideramos que ampliar este plazo va a suponer que nosotros tendremos que reducir en su momento los tiempos que tenemos previstos para fiscalizar estas medidas. Las actividades de los aspirantes, pues es una manera en todo caso de ser sensibles a las preocupaciones que varios han manifestado. Aún cuando el día de hoy, por cierto, se concretaron una serie de interesantes metas en ese sentido, que si tú me permites, brevemente te comparto. En primer lugar, hoy se superó ya el medio millón de apoyos capturados a través de este aplicativo por el conjunto de candidatos o de aspirantes a una candidatura independiente. En segundo lugar, ya tenemos hoy el primer aspirante a una candidatura independiente, en este caso de diputados, el señor Ángel Alberto Barroso Correa, que está buscando ser candidato independiente por el distrito 8 de Nuevo León, que ya superó el porcentaje de apoyos requeridos, en el entendido de que todavía estos tendrán que ser validados. Pero el día de hoy, de 5.817 apoyos que se requerían para este distrito, ya tiene más de 5.000, lo cual habla de que la vía de las candidaturas independientes en el interés que está abierta. Eso con independencia del plazo que se ha abierto y que seguramente continuará en la captación de apoyos de este candidato. Y en tercer lugar, bueno, los dos principales en términos de apoyos, los candidatos, los aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, ya superaron en el primer caso las 90.000 apoyos y en el otro los 87.000. Entonces, bueno, el proceso está ocurriendo, se han incrementado de manera muy importante, el día reciente las capturas de los apoyos, se ve que los asistentes de los aspirantes están comenzando a entender mejor y a utilizar mejor el aplicativo. Y bueno, las fijas van fluyendo. Sin embargo, ampliamos, como decía, hace una semana más, tanto para diputados, senadores y presidentes, y las aspirantes a presidentes del plazo, decidimos de una vez que en los 283 municipios de mayor marginalidad del país, todos los que están capturando firmas en ellos, recabando los apoyos, puedan recurrir a la vía alternativa del papel. Hay que recordar que en el pasado hemos tenido malas experiencias con el papel porque, bueno, se nos presentaban copias de credenciales en hojas de enretadas de programas sociales, por ejemplo, o solicitudes en donde era evidente que se había falsificado la firma porque en lugar de constar la firma del elector que aparece en el reverso de la credencial, se ponía la firma del secretario ejecutivo, cosa que fue denunciada penalmente, que también está impresa en la credencial, pues evidentemente era un apoyo falso, pero decidimos, sin embargo, abrir en estos municipios esta alternativa. Y finalmente acordamos, Pepe, que se intensificara la difusión que hasta ahora él había hecho en radio, también a spots de televisión, para que la gente sepa, los ciudadanos sepan, que está en curso esta novedad, digamoslo así, de nuestro sistema electoral, y que pueden, si así lo desean, apoyar a algún candidato independiente o aspirante a candidato independiente para obtener la candidatura y aparecer eventualmente en la correcta.